Para comenzar la sección de Carabé vamos a hablar sobre esos discos que se han visto afectados de manera positiva o negativa por la pandemia originada por el COVID-19. El retraso y la cancelación constituyen una auténtica nube de tormenta que serpentea entre las cabezas de los artistas del panorama musical. Muchos de los discos que se lanzaban entre marzo y junio de 2020 han visto su fecha de lanzamiento puesta en stand-by. Aunque hay que recordar que hay algunos artistas que siguieron lanzando su disco en la fecha en la que tenían estipulada, por ejemplo The Weeknd con After Hours o Dua Lipa con Future Nostalgia. Otras como Lady Gaga decidieron hacer un pequeño retraso porque preferían centrarse en ayudar en un momento en el que el mundo estaba completamente parado. Sin embargo, después de unos meses, por fin lanzó Cromática. Lo que sí es cierto es que para otros proyectos los puntos suspensivos se han alargado más de la cuenta. Por ejemplo, Alicia Keys estaba estipulado que lanzaría su disco Alicia el 20 de marzo. Sin embargo, ha sido ahora el 18 de septiembre cuando Alicia ha visto la luz. Sam Smith ha sido otro de los que ha decidido poner unos puntos suspensivos demasiado largos. El caso es que en un primer momento el disco se iba a llamar To Die For y el propio artista aseguró que el título no era el más adecuado para los momentos en los que nos encontramos ahora y por eso ahora se llama Love Goes y saldrá en octubre. Sin embargo, la pandemia no solo ha tenido efectos negativos en la música sino que también ha servido para influenciar a otros artistas. Por ejemplo, Charlie Xiex lanzó un disco elaborado totalmente durante la pandemia titulado How I'm Feeling Now. Future, por ejemplo, menciona al propio coronavirus en uno de sus discos que también salió durante la pandemia. Taylor Swift ha hecho algo parecido con Folklore. Folklore es un disco conceptual que gira en torno a un triángulo amoroso aunque también hay otras tramas secundarias y que ha sido elaborado de manera completamente literaria por la propia Taylor Swift durante el confinamiento. Y esto es todo. Si quieres conocer más detalles puedes leerte el artículo que acompaña a este vídeo y además voy a dejar una pequeña playlist en la que voy a recoger canciones de todos estos discos, de todos estos lanzamientos que vengo comentando.